La mayoría de las películas que ustedes ven tienen subtítulos, ¿en qué lenguaje? De la palabra. Inglés, ¿verdad? La mayoría tiene inglés. Poquitos a veces, algunas novelas, han visto en televisión novelas, que tienen closed caption en español. Son novelas que vienen de Colombia, México, otros países, ¿verdad? Le ponen closed caption en español. Todos los televisores ya tienen que tener adentro un chip. Tú le das un botón, un botón remoto, dice CC. Automático. En 1993, hasta ahora, todos los televisores tienen ya que tener closed caption. Y ahora, el porciento de programas que tienen que tener caption aumentó. La mayoría de los programas ahora tienen closed caption. Por eso es importante cuando tú lees caption, palabra, ¿no entiendes? Ah, Google, busca, maceta, foto. Antes nosotros teníamos que buscar diccionario. Y se insució muchísimo. Se revuelca en una pila de tierra. El tren se detiene. Hugo, cerca de la vía del tren. Sube por unas escaleras a un puente que cruza sobre la tía y se detiene por encima de la locomotora. Desde el capítulo también podemos aprender a conocer diferentes culturas. El español, que no es igual en todos los países, varía igual en español que en inglés.